Arrancan los competidores de la tercera competencia de la tarde en el hipódromo de Golden Gate Field. Saltar rápidamente My Sunshine a tomar la punta, ataca el infield por la parte externa, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero viene apareciendo Big City Bain, luego lo viene haciendo Gigi Weiss el número 5, mientras que el ejemplar Lord Wimbley, el número 1, se ha quedado en la última colocación. Domina My Sunshine el número 4, el favorito. Ventaja de medio cuerpo sobre el infield que sigue presionando por la parte externa. No lo deja escapar, se le coloca ahora solamente el pescuezo. En el tercero uno, seis cuerpos, viene apareciendo Lord Wimbley, luego lo viene haciendo el ejemplar Big City Bain, mientras que el ejemplar a Gigi Weiss se ha quedado en el último lugar. 24-2, el parcial para los primeros 400 metros. My Sunshine con Evan Román sigue en punta, ataca el infield con Catalino Martínez, está solamente a medio cuerpo. En el tercero por el centro aparece Gigi Weiss con Pedro Terrero, luego lo viene haciendo Big City Bain con Santos Rivera y se queda el uno, el caballo Lord Wimbley con Rubén Fuentes, pero cerca. En la última colocación, 48-3 para la media milla. My Sunshine está en punta, ventaja de medio cuerpo, sigue la presión del infield que no lo deja escapar. My Sunshine por dentro, el infield a medio cuerpo por fuera. En el tercero intenta meterse el caballo Lord Wimbley. En el cuarto por la parte del centro de la cancha aparece el ejemplar Gigi Weiss y se queda el dos Big City Bain en el último lugar. Van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield. El dominando My Sunshine lo busca ahora Lord Wimbley por la parte central de la cancha. Se defiende My Sunshine a la punta, ventaja de dos cuerpos. Lord Wimbley trata de comprometerlo por la parte externa, peligroso este, domina My Sunshine. Lord Wimbley está a un cuerpo y se sigue acercando. My Sunshine adelante, Long Big Wimbley a medio cuerpo. Long Wimbley al pescuezo para un gran final. Por fuera lo liquidó Lord Wimbley. Segundo My Sunshine, tercero Gigi Weiss. Hay fotografía, creemos que lo liquidó por fuera el uno.